¡Adiós! Sientes que no te esperabas Ya no puedo más Decía ahora dime Si te quedas o te vas Eh Te quedas o te vas Algo que tiene que cambiar Si te quedas o te vas Dime Si te vas Arrojo E Chau I can't wait to get into you Uhhh I just can't leave you alone ¡Gracias! ¡Gracias!